Bueno hola mis queridísimos amigos de Malvinas hoy vengo a presentarles un tutorial muy sencillo que traigo para ustedes vamos a hacer un wallpaper algo muy sencillo me parece que es algo básico para que empiecen los que les gusta y se que están interesados en Photoshop, que quieren aprender pues traigo este tutorial un poco básico para que ellos empiecen a trabajarlo conozcan un poquito las herramientas y aprovechando para hacer algo de cosas de Malvinas que a todos nos gustan hacer contenidos para Malvinas yo se que a muchos de los muchachos les encanta hacer dibujos mas que todo imágenes para Malvinas no tanto relacionadas por eso lo hice un poco más salido del contexto no fue con armas ni nada, sino algo un poco sencillo y agradable a la vista bien, vamos a empezar primero que todo con abrir un nuevo documento le damos ok, nuevo y vemos que necesitamos yo porque tengo un escritorio grande utilizo una anchura de 1366 por una altura de 768 le damos ok y nos crea una página en blanco bien lo siguiente que vamos a hacer es desbloquear aquí lo hice muy rápidamente entonces vamos a ver para que todos desbloqueemos el fondo dándole doblemente click y le damos aquí ok bien lo que sigue es crear una siguiente capa y a esta capa le vamos a aplicar un degrado un degrado muy sencillo todos nos fijamos que estén en estos colores si no los buscamos puede usted anotarlos aquí por el número o lo busca así manualmente yo ya los tengo por default y pero sería bueno que ustedes anoten si ustedes anotan este mismo número ahí en esa casilla se va a poder les va a salir el mismo color que yo tengo igualmente con el otro vienen a escoger aquí y va a ser el 0 56 77 C por si lo quieren si quieren el mismo color si no pues buscan otro color listo que sea el color bueno dejan así el color si ya lo tienen si ya lo pusieron y aquí escogen que sea aquí arribita que sea un color que no sea lineal sino que sea circular no me acuerdo como es de A degrado radial ck que pena con ustedes lo siguiente que vamos a hacer es aplicar el degradado hacia afuera tratando de dejar lo claro adentro y lo oscuro afuera me parece que es un buen resultado como lo estamos buscando como lo estoy buscando no se como lo quieran ustedes pero ustedes pueden hacer varias formas pueden aplicarlo un poco más largo un poco más corto para que quede más oscuro un poco más claro bien lo siguiente que voy a hacer es traer algo una textura que busque para este tutorial obviamente se los voy a dejar en un link de descarga con las demás cosas que vamos a meditar debajo del video por los que están viendo en youtube o si no se yo se los dejo en el post que voy a hacer en Taringa en Taringa no en Malvinas bien entonces lo primero que vamos a llevar a esto es vamos a tomar esta imagen y la vamos a arrastrar hacia nuestro photoshop yo se que ustedes no miran no miran mi barra pero yo lo arrastre hacia donde tenga el photoshop lo mantienen encima hasta que les abra el photoshop y luego lo traen aquí a esta linea no encima de la imagen misma sino en la barrita aquí en esta barrita para que les cree una imagen sólida llegamos y volvemos aquí a desbloquear le damos doble dos veces clic y damos ok escogemos la herramienta de arrastrar y lo que hacemos es arrastrarlo hasta donde estamos trabajando soltamos y buscamos un color que nos guste buscamos una parte de la textura que es la que más nos llene las expectativas no yo quiero aquí arriba no yo quiero esta parte esta parte es la más quiero ese pedazo entonces lo dejo ahí ahora nos vamos aquí donde dice capas siempre por default nos va a aparecer en normal entonces lo vamos a poner en disolver pasamos a oscurecer multiplicar oscurecer y buscamos ya le digo cual es el que queremos no puede ser se me olvidó bueno entonces es fácil vuelvo y lo busco aquí lo vamos a poner en luz suave se nos va a ver bien ahí se nos va a ver bien luz suave parece que hay que bajarle un poco la tonalidad no se no me cuadra pero vamos a trabajarlo así bien entonces ya teniendo esto lo único que nos haría falta es nuestro logo Malvinas también lo tengo en la carpeta también lo tengo en la carpeta y se los voy a dejar para que lo descarguen entonces lo vamos a arrastrar igualmente como el otro lo llevamos a nuestro photoshop luego abrimos uno nuevo damos ok ok y también lo arrastramos este no hay que bloquearlo porque él ya viene como es un archivo png ya viene suelto listo para trabajar listo lo vemos que nos queda muy grande lo que vamos a hacer es venir a esta herramienta herramienta de marco rectangular le damos transformación libre clic derecho no se les olvide se quedó muy rápido porque ese es mi primer tutorial no se muy bien como explicar pero pues quiero hacerlo para que se les quede claro le damos clic derecho y transformación le damos un poco hacia acá para poder ver un boarding y le damos shift más alto para que él guarde asimetría que no se nos dañe no pierda la asimetría que no se rasguen que se convierta muy gordo o muy delgadito volvemos otra vez shift y cuando vean ustedes que esta el tamaño que les gusta yo lo voy a dejar un poco más pequeño ya aquí damos validar y listo perfecto aquí en la capa anterior en donde trabajamos la textura le vamos a dar al para que nos aparezca este circulito como negro y blanco entre las dos capas si ven que sucede aparecen dos circulitos entre ellos que es negro y blanco lo que vamos a hacer es dar clic ahí en esa mitad de esas dos capas dentro de la capa azul y la capa de la textura lo repito para los que no les quedo claro se ponen entre la mitad de la capa 1 y la capa 2 y dan clic cuando les aparezca un círculo como negrito y blanco y en la mitad más oscuro que los dos anteriores listo entonces le dan clic y el se va a superponer la nueva capa bien listo entonces ya tenemos algo básico que es nuestra textura al final y nuestro logo de Malvinas y ahora vamos a hacer lo más demoradito en esto que es que son estos cositos así como en forma de nueve redonditos como en forma de nueve vamos a hacerlas en este momento que vamos a hacer nos vamos a parar en la capa 2 vamos a dar vamos a suprimir control o despichar control como más les guste van a pararse desde luego en la capa 2 manteniendo control despichado van a seleccionar las dos capas las van a coger con la manita o las van a mantener y las van a traer aquí a crear capa si las dan aquí en el bote de eliminar pues las elimina pero no las vamos a querer crear nos quedan otras dos por defecto que vamos a hacer con ellas las vamos a llevar arriba arriba del logo Malvinas listo se que no se va a ver el logo Malvinas pero lo que vamos a hacer a continuación es para nosotros en la capa 1 le vamos a crear una máscara una máscara sencilla aquí donde dice añadir máscara lo esperamos en esa capa y luego le damos aquí añadir máscara listo lo que hacen las máscaras es delimitar algo que queremos que se muestre entonces como vamos a hacer eso si entramos tenemos que estar parados en la capa en la máscara no en la capa si vemos que nuestras opciones de panel cambian a lo que nos paramos en la capa y a lo que nos paramos en ese grado entonces lo que vamos a hacer es pararnos en la máscara parémonos en la máscara y con blanco no nos va a hacer nada porque ese es el que rellena con negro vamos a borrar podemos borrar todo lo que queramos listo borramos todo y empezamos a hacer nuestras opciones de nube ahora si empezamos a blanco una cosa que se me olvidó 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 fue que antes de entrar aquí vamos a poner vamos a hacerle una opción de fusión es algo muy sencillo le vamos a dar clic derecho y vamos a ir a opciones de fusión luego vamos a ir a sombra paralela le vamos a quitar el multiplicar vamos a dejar normal el color lo vamos a cambiar vamos a poner un azul un azul oscuro queremos un azul oscuro ya saben que si quieren usar el mismo color que yo estoy usando pueden copiar este numero y escribirlo igualmente en su photoshop o si no pueden escoger un color aquí no soy muy selectivo lo único que a veces nos va a quedar es una sombra le vamos a dar ok le vamos a dar ok ah no nos fijamos me parece que viene por default pero si ustedes no lo tienen que en distancia sea 5 y en tamaño sea 5 eso bien listo ahora nos vamos a nuestro Malvinas a capa 3 y también le vamos a aplicar lo mismo vamos a hacerle una sombra si es que no sale muy oscuro entonces le cambiamos a un color azul eso no le gusta tan oscuro no se a ustedes no se a ustedes si les gusta así negro pero son azul que no me acaba nada listo yo creo que esta vez es mi usa vamos a esto aquí en tamaño vamos a agrandarlo un poco más para que sin derivadas y llamemos el multiplicar por normal un poco más un poco más distancia así me gusta listo entonces yo lo deje distancia 15 tamaño 10 no se a ustedes si les gusta así si no pues pueden variar pueden jugar con esto para que les de una mejor forma bien eso ya tenemos esto listo nos vamos ahora si a parar en máscara y vamos a coger el pincel blanco que este en blanco entonces vamos a empequeñar un poquito vamos nos fijamos que el pincel este en este y no en este porque este no lo que nos va a dar es suavizado si nosotros no queremos un pincel sólido entonces vamos a escoger un pincel mas o menos de este tamaño y vamos a pararnos aquí empezar a hacer los círculos listo ya empezamos con los círculos ahora hagamos un puede ser un poco mas grande siempre que den click den suprimir para eliminar la selección anterior si les quedo mal si no pues lo dejan así listo entonces seguimos y creamos algo así y ahora quiero uno mas pequeño digamos que para por aquí bien me esta gustando el resultado ahora nos vamos a ponerle algo por acá volvemos y agrandamos el pincel lo que queremos hacer es que no quede todo igual sino que quede de una forma simétrica algo distinto algo que dé un poco de vida a la imagen bien le damos aquí un círculo listo uy me quedo bien listo ahora vamos a empequeñecer un poco listo volvemos y jugamos por aquí eso vamos a agarrarlo hacia atrás hacia donde esta la luz como la dejamos en 90 grados ah se me olvido la luz la luz tiene que quedar en 90 grados eso rellena uno totalmente igual no se va a ver si no es eso si no es eso para que no se mire así tuve un error ahí como lo arreglamos como lo arreglamos así con el negro listo arreglado si les pasa lo mismo pueden hacer lo mismo ponen el negro listo bien ya pusimos dos ahí incluso podemos poner otro por aquí espero que no tarda mucho espero que otro un poco más pequeño listo ahí me gusta sigo oscureada aquí porque se me siente tomar no no se me siente tomar no se me siente tomar no se va a anotar mucho bien a donde queremos más a donde queremos la gente jugamos un 1 acá le damos click expandemos un poco más no hemos hecho tan grandes esto un poco mas grande un poco mas pequeño que sobre salga uno normalizongo dos repetidos aquí y eso de esto lo vamos a rellenar hacia el costado para que no se mire lo vamos a tratar de igualmente esto creo que lo podemos dejar así si les gusta el resultado pueden dejarlo así pueden seguir variando pueden hacer mas yo como estoy haciendo el tutorial voy a hacer un poco menos yo se que aquí hice un poco mas pero pues vamos a hacer un resultado hagamos uno mas acá que sea un poco mas pequeño voy a hacer una trina aquí hagamos uno aquí se rellenen esto listo listo a mi me parece que es un resultado muy bueno un trabajo excelente listo entonces después de tener esto que sigue después de tener esto vamos a hacer algo muy sencillo vamos a aplicar estas estas cositas blancas que se miran aquí vamos a aplicarle esas cositas estas blancas que nos dan vida a las nubes vamos a aplicarle esas vamos a aplicarle nuestro archivo lo que vamos a hacer es crear una nueva capa esa capa la vamos a pintar de blanco con un pincel que vamos a hacer un poco mas grande mejor para que podamos mas espacios rápidamente pintamos nuestro fondo luego lo que vamos a hacer es arrastrarle la mascara arrastramos aquí nos va a mostrar esas cosas eso es lo que se mira ahí nos va a mostrar sencillo que vamos a hacer vamos a crear un nuevo archivo archivo nuevo le vamos a dar ok porque ya tiene el tamaño que necesito aquí a este le vamos a echar cualquier color yo tengo este marron default se lo voy a echar listo entonces me equivoqué el folder listo nos vamos a ir a nuestra capa la vamos a arrastrar y la vamos a arrastrar al que acabamos de crear creo que es este lo arrastramos ahí hacemos que calce queremos que calce mas rapido lo hacemos en control y fondo mas el que ya tenemos seleccionado le damos aquí arriba le damos aquí arriba hay que calzar por lejos listo ahí ya nos dio donde es este abril para acá no me moleste ahorita listo lo que vamos a hacer es nos vamos aquí entonces nos dan muchas opciones le damos clic derecho sobre las capas ya seleccionadas porque son dos capas que tienen que ser seleccionadas si no vamos a dar control seleccionamos fondo y seleccionamos la segunda capa la capa 1 listo entonces le vamos a dar le vamos a dar le vamos a dar combinar capas la desbloqueamos listo vamos a tomar nuestra varita mágica lo que vamos a hacer es dar en uno de los dos colores sólidos que hay que les digo uits se dio algo no me quiere seleccionar es mejor que seleccionemos el marrón si ustedes tienen marrón pues seleccionan el marrón o si no el que hayan puesto voy a seleccionar el marrón y le voy a ir aquí seleccion invertir bien para que no seleccione todo el blanco así que lo que pasa es que está separado y por eso no lo seleccionamos luego de esto vamos a ir a modificar contraje yo lo tengo en 6 en 3 pero yo quiero en 6 listo le damos 6 y el contraje bien listo luego de esto vamos a darle suprimir luego de esto vamos a darle modificar borde no mentiras le vamos a dar invertir lo que vamos a hacer es seleccion modificar contraje otra vez pero ya no va a ser 6 sino va a ser 3 listo y le vamos a dar suprimir creo que me ha quedado erróneo perfecto nos quedó perfecto si nos respeto si nos respeto los 3 que quería guardar no se si ustedes lo noten nos respeta el borde que tiene listo después de esto vamos a dejar los lugares que queremos que nos quede blanco como podemos ver como podemos ver en la imagen anterior todo no nos quedó blanco solo algunas partes bien entonces vamos a tomar nuestro borrador nos dice esa capa blanca ya la podemos eliminar ahora vamos a buscar la capa donde tenemos nuestro borde blanco bien en esa capa vamos a usar un pincel grande dependiendo del lugar donde queremos eliminar entonces yo quiero dejar no quiero dejar no quiero eliminar las 3 pero quiero dejarlas cortadas entonces nos vamos a acercar un poco el borrador le vamos a borrar más tamaño más tamaño vamos a seleccionar aquí que queden suavizados si no quedan suavizados entonces no nos va a quedar un efecto como de iluminación o de enfocación que es lo que queremos le damos y empezamos a borrar aquí no importa que se pasen un poco de eso se trata esto como que no quede tan asimétrico todo quede como como un poco aleatorio y aquí hacemos lo mismo cogemos y borramos un poco listo si nos alejamos vemos que ya está empezando a quedar un poco el efecto que tiene nuestra imagen final y luego borramos lo que ya no queramos entonces yo no quiero desde quiero hacer que no quiero desde por aquí listo entonces vamos a coger un pincel más grande que nos haga una defocación un poco más listo si ven haciendo una defocación un poco más limpia listo seguimos con los lugares que no queramos por lo menos a todo esto no se le puede dejar o a esto no se le puede dejar rápidamente lo vamos a ahorrar rápidamente lo vamos a ahorrar no quiero que quede aquí aquí no quiero que quede pero aquí sí entonces vamos a dejar este aquí lo vamos a lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es más pequeño esto así como dejando una linecita para que se note a ver me fijo como está quedando ups creo que escuché algo listo la volví a mi tocha listo si no se está quedando muy gustoso entonces vamos a dejar este estos tres los vamos a dejar también entonces aquí me parece que sigue estando un poco grande listo ahora sí está listo vamos a seguir desjogando desjogando suavemente sin afanes el diseño no fan y si si uno se afana se altera las pierde porque esto es de mucha paciencia no lo digo porque este video tutorial es algo un poco fácil pero ahora no nos que nos tardaremos mucho si es que se puede llegar a hacer otro video tutorial listo bueno creo que por esta parte ya quedó ahora vamos a aquí se voy a dejar un uso voy a dejar algo poco porque está pasando el tiempo y el video se nos está haciendo un poco largo entonces vamos a todo esto quiero que quede ese lo voy a dejar ahí eso lo voy a dejar ahí listo bien voy a decirles muchachos que para aprender Photoshop no es muy difícil solo es que aprender a usar las herramientas básicas realmente yo tampoco he hecho un curso ni nada yo aprendí como lo que están haciendo ustedes viendo un video por Youtube yo así aprendí y realmente me ha parecido fácil sencillo y es algo que se puede llegar sin mucho esfuerzo bien ya que tenemos ya que tenemos nuestras iluminaciones blancas listas vamos a a traer algo que también les voy a dejar en el en el paquete de descarga que les voy a dejar vamos a traer esta hoja que yo hice y que podríamos hacer en Photoshop yo la hice en Photoshop pero si me pongo a explicarles cómo hacerla nos vamos a demorar un poquito más ustedes además se usarían herramientas que ustedes todavía no entienden o no comprenden para usar serían un poco difícil entonces para dejarlo yo se los dejo más fácil lo más fácil es dejársela en 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 link de descarga para que se la descarguen bien entonces lo que vamos a hacer es cogerla nos vamos a parar en la en la capa de ella la vamos a coger y la vamos a traer bien no se les olvide no se les olvide no se les olvide pararse en la capa de ella ah pero ustedes como la van a traer la van a arrastrar yo me paro en la capa de ella para moverla bien que pena con ustedes listo entonces ustedes la van a arrastrar y la van a traer a su escenario como siempre les he dicho no la van a traer directamente sino la van a hacer llegar a un panel en blanco si las van a traer en un panel limpio esto es para que conserven su tamaño y color si a veces uno la arrastra directamente sucede le pregunto unos cositas pero entonces a veces tamaño o color lo que queremos es que mantenga su tamaño y color listo que vamos a hacer primero lo que vamos a hacer primero es hacer la hoja hacer la hoja que se mira aquí como difuminada que se mira así cerca del lente eso es lo que vamos a hacer bien vamos a coger le vamos aquí a duplicar duplicamos esta capa arrastramos dejamos esta la dejamos quieta y arrastramos esta en la capa la copia 2 no se les olvide listo entonces van a tomar la herramienta de marco rectangular le van a dar clic derecho encima de la imagen y transformarse en libre van a coger van a coger yo le voy a dar un poco así como de costado porque me gusta no se ustedes pueden cambiar rotar y lo van a poner en el lugar que ustedes más les guste a mi me parece que queda muy bien listo nos vamos a filtros vamos a desenfocar nos vamos al lente le damos aquí ya me tienen los números por default yo lo voy a poner aquí en 15 a ver como queda me esta aplicando se demora un poco porque es un filtro un poco pesado listo le damos aquí ok se va a ver esa opción de que como que el lente se acerca la imagen esta llegando nos va a dar esa opción de desenfocado bien quiero recordarles también que estoy trabajando photoshop cs5 si tienen alguna de las anteriores pues que si tienen alguna de las anteriores versiones pues que no les funcione igual o que no tengan las mismas herramientas que los filtros no estén iguales entonces si quieren trabajar me gustaría que empiecen photoshop cs5 porque tiene unas muy buenas herramientas bien eso continuamos listo entonces ya tenemos nuestra hoja difuminada ahora que ahora que tenemos que queremos eh las ramitas estas ramitas que se miran aquí que se miran como saliendo entre las nubes como la letra bueno entonces esas las vamos a hacer es algo muy sencillo eso lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro pincel pincel lo vamos a dejar de un tamaño 6 pueden escribirle aquí pincel tamaño 6 listo pincel sólido no se les olvide luego creamos una nueva capa y venimos aquí esta herramienta a la herramienta de pluma también pueden pueden pincel pincel p oprimir p para usar esta herramienta vamos a escoger un lugar donde donde queremos que salga bueno vamos a empezar por la A queremos que empiece por la A listo que a la A le salgan ramitas así por la A listo fácil vamos a dar un click aquí un clic aquí un clic aquí otro clic aquí bien eso si lo dejamos así nos va a quedar un poco lineal va a quedar muy tieso como no va a haber esa redondez de las ramas entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente primero que todo si nos queda un poco mal entonces vamos a dar control para mover los puntos movemos los puntos movemos los puntos y con alto movemos los puntos y con alto nos sale otra herramienta pero no es seguro que nos salga entonces a veces sale a veces no lo que vamos a hacer es irnos aquí vamos a dar clic derecho bueno vamos a escoger la última herramienta bueno nos vamos a parar en el segundo punto que hicimos y lo vamos a jalar hacia los lados ups me jaló al revés entonces lo voy a invertir un poco y eso es lo que vamos a hacer darle una figura redondita igualmente con el otro ups me jaló al revés lo voy a hacer lo voy a hacer con control voy a llevarlo un poquito más adentro quiero que me quede más hacia adentro así puede ser listo como ya tenemos una capa creada lo que vamos a darle es clic derecho contornear trazo yo sé que a ustedes aquí no les va a aparecer pincel si no les va a aparecer lápiz entonces vamos a venir a escoger pincel le vamos a a escuchar aquí simular presión vamos a dar ok y nos va a crear algo así a ver me sale un contexto le damos aquí eliminar trazo y por lo que veo no lo quedo muy grueso pinceles reales si no lo quedo muy grueso entonces lo vamos a dejar vamos a dar aquí contraer listo vamos a devolvernos dos pasos y lo que vamos a hacer es bajarle el tamaño a nuestro pincel sigue estando un poco grande lo que vamos a hacer es dejémoslo en tres tres píxeles pincel sólido le damos doble clic encima del pincel para salir listo ahora si volvemos a nuestra herramienta le damos clic derecho contornar trazo y le damos ok eliminamos el trazo y ahora vamos a ver que nos queda un poco más pequeño no se si dejémoslo así igual no lo queremos tampoco muy grueso listo entonces después de que ya tengamos este resultado fácil vamos a abrir el borrador y vamos a borrar las partes que no queramos se supone que la rama va dando vueltas sobre esto entonces vamos a borrar las cosas que no se deberían ver entre la rama entonces esta parte aquí no se debería ver borramos borramos listo listo bien se mira que la ramita ya ahora si esta rodeándola lo que vamos a hacer es irnos a la capa donde creamos donde esta nuestra nuestra hoja ya me dio hambre que razón y vamos a darle vamos a duplicarlo otra vez vamos a dar clic derecho transformación libre es obvio es obvio que ya lo duplique trayéndolo con la herramienta hay que tener en cuenta esto entonces vamos a empequeñecerla y vamos a darle shift alt para que mantenga sus proporciones esto al para acercarnos eso pero no dejémosla así grandecita la vamos a así le damos aquí validar validamos esto a mi me gustó un poco grande pero las siguientes van a ser un poco más pequeñas volvemos y hacemos lo mismo duplicamos damos clic derecho transformación libre la traemos un poco más pequeña no no tienen que quedar siempre en el mismo ángulo pueden cambiar no pueden rotar pueden quedar hacia arriba hacia abajo un lado como más les guste para que la luz se le mire le vamos a dar voltear no 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 le cambio el vértice le gusta el resultado entonces lo podemos dejar así ustedes van a ir experimentando para que vean como más como creen les va gustando no todos no tienen que hacerlo igual al tutorial miren que si uno va experimentando le va a ir mejor yo sigo aquí duplique otra voy a transformar voy a poner una última hoja aquí shift más alt para mantener proporciones esa es la quiero más pequeña que las demás voy a poner en cualquier lado por aquí será listo le doy ok y listo listo ya esta rama queda ahí ya va dando la orma de lo que estamos del fondo que queremos llegar Seguimos Entonces nos vamos a la última capa Y creamos una nueva capa Porque ahora vamos a sacar una rama de por aquí Hacemos lo mismo Y le damos la herramienta pluma O despichamos P Suprimimos P para que nos escoja la herramienta pluma Y vamos, es lo mismo No lo mismo, vamos a hacer algo un poco más diferente Un poco diferente Entonces lo que vamos a hacer Es arquear Listo, cuando ya tenemos Donde queremos llegar Nuestra curva deseada Entonces le damos a continuar Es obvio que ya tengo mi capa Limpio creada Tienen que estar muy pendiente de esto O si no les va a sobreescribir en capas anteriores Y nos puede dañar lo que ya hayamos hecho Entonces le damos ahí Y le damos a eliminar Lo damos aquí para que se nos mire así como pixelado Lo damos aquí para ver Y si, nos crea una ramita Perfecta Solo es que el tira El tira esos desenfoques Y seguimos Cogemos el borrador Y borramos esta parte Que no necesitamos Que haga ver que está saliendo Pero entonces tengo un borrador que no es Necesitamos un borrador sólido para hacer esto Necesitamos un borrador sólido Esto aquí Se mira perfectamente que está saliendo la curva Ahora si vamos a hacer uno Y lo vamos a empieñecer un poco Para aquí dar un indefuminado Al final Si bien Para que quede esa Esto de que es una ramita Y se va adelgazando Y se va adelgazando Bien Que vamos a hacer lo siguiente Vamos a volver a hacer Lo que ya nos he hecho Es traer hojas Vamos a traer otra hoja Vamos a darle La herramienta Marco rectangular Vamos a dar Trazar Clic derecho Trazado libre Digo transformación libre Que viene con ustedes Y le vamos a dar aquí Vamos a empieñecer Ya saben que es con NAL Más Shift Para que mantenga proporciones Volteamos un poco Y les voy a ver Ven como Queda bien Yo lo voy a hacer rápidamente Porque ya estamos terminando Les cuento que yo estoy madrugando Y tengo que hacer mi desayuno Entonces Voy a terminar aquí Voy a desayuno Entonces voy a tratar de acelerar aquí Un poco Al igual Ya nos Nos hace falta Aquí vamos a traer otra Para los que no se dan cuenta Ahí Se están hambriendo Uy No Nos dejó locos Solo darle Clic derecho La opción Ahí va a decir Varias opciones Esgar No sé qué Modificar Listo Entonces Ahí dice Volteo Horizontal Y volteado Volteado Horizontal Y volteado Vertical Se le dan Volteado Horizontal Para que mantenga La luz Hacia arriba Espero que me entienda Ya tenemos Una ramita más De nuestra imagen ¿Qué tal se va viendo? Muy bien Estamos llegando Un resultado Muy, 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 muy Bueno Listo Solo nos haría falta Una ramita Yo hago pocas ramitas ¿Por qué? Para no saturar Tanto la imagen Y por qué me quiero Bien Listo Entonces Vamos a buscar La capa Aquí Esta capa La vamos a hacer Listo La vamos a quitar De ahí Y vamos a buscar Donde hicimos Esta última ramita Estoy seguro Que es Esta Estas capas Ustedes tienen que buscar Las capas Son estas dos capas Las selecciono con control Y voy y busco La última Que es la siguiente Y listo Ahí tengo la ramita Completa Listo Las selecciono con control Lo que voy a hacer Es duplicarlas Las duplique Después de que las duplico Para los que no se dieron cuenta Arrastre aquí A esta capita Que hay aquí Eso no lo duplica Si no También le pueden dar Click encima Y duplicar capas Bien Yo lo hago rápido Porque Ya llevo un poco de tiempo Trabajando Vamos a hacer Vamos a poner Una última ramita Para acá Lo que vamos a hacer Es Click encima Con marco rectangular Transformación libre Vamos a voltear La rama Por acá Listo Vamos a poner Por aquí Que es una semejanza Que está saliendo De la nube Si no De la solito Listo Eso lo podemos arreglar Con el borrado Listo Nos vamos a poner La cera 7 Vamos a agrandarlo Un poco Vamos a poner En el solio Listo Ahora si Que nos da Esa Sensación De que está saliendo Por último Vamos a crear Una Última Una hoja Para esta rama Una hoja Un poco pequeña No se va a notar Mucho Entonces vamos La duplico Le doy Transformación libre Shift Alt Para mantener Tamaño Con Control Mas Scroll Podemos Agrandar Un chiquitar O en pequeña Ser nuestra Pantalla Quiero recordarles Esto Y les pido Disculpas Por no haberles Dicho antes Esto nos ahorra Mucho tiempo Entonces lo que vamos A hacer es No se les olvide Control Mas alto Lo que vamos A hacer Aquí Es una hojita Aquí pequeña Que se va Creciendo Eso Si me gusta Ese resultado Está valido Vamos a correrlo Un poco Con esta herramienta Vamos a dejar Así Listo Luego de esto Vamos a Aquí le vamos A quitar el ojito Para que se deje ver Esa imagen Bien Lo he hecho muchas veces Sin decirlo de ustedes Les pido otra vez disculpas Pero es que soy nuevo En esto De hacer tutoriales Bien Entonces seguimos Quitamos este ojito Y ya tenemos Nuestro wallpaper Terminado Bien Algunos se preguntarán Bueno Está bien Pero yo Como lo guardo Como lo guardo En una imagen Listo Vamos a hacerlo Entonces nos vamos a archivo Guardar como Y la opción Por default Que él nos da Es una opción PSD Que es la de Photoshop Listo Entonces si ustedes buscan El lugar donde lo quieren guardar Yo lo voy a guardar En el escritorio Pero no lo quiero como PSD Porque lo quiero poner En mi fondo de pantalla Entonces vamos a darle aquí Clic Lo vamos a guardar como JPG O JPG O JPE Bueno Le damos ahí Le damos Guardar Aquí el portafol Le va a venir en 10 Lo subimos a Lo más que tenga Que es 12 Le dejamos en máximo Aquí le dejamos en ninguno Le damos ok Y nos quedó guardado En nuestro Nuestro escritorio A ver Lo actualizo Actualiza Aquí no lo dejo Bien Aquí no lo dejo Nuevamente guardado Yo tengo Yo tengo la anterior Que hice Lo tengo aquí En mi escritorio ¿No? Pero Eso es todo por el tutorial Por este tutorial Espero que les haya gustado Espero haber sido de ayuda Y espero verlos en un nuevo tutorial Un saludísimo grande Para nuestros chicos de Malvinas Espero que sigamos con esto Y Nada más Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video